¿Quién era? ¿Su novio? ¿Su novio? ¿El novio de quién entró? ¡Que tenía novio, tío! ¡Pasa, Juan! Es Juan, mi novio. Es piloto. ¿Te importa que se quede allí mientras te pinto? Colocó el caballero y los arreglos de pintar y, a partir de ahí, yo como si fuera un tiento de flores. Ni cuenta. Dos horas de la misma postura que cogí unas agujetas que me molían. Y a mí, ni caso. Pero, con su mar o no, se lanzaba una mirada entre los dos que se comían con los ojos. ¡Ay, qué chasco que llevaste, ¿no? Pero bueno, ya que estaba mejor patino, así ya tú estarías más tranquila. Bueno, mujer, pero... ya sabes tú lo que pasa con estas cosas. Las ilusiones que te hacen cuando va una cosenta. ¿Crees que vas a correr la aventura de tu vida? Los peligros que corres, todo eso. Bueno, pues luego, nada de nada. Es verdad. Yo no sé cara a las mujeres de la película para que le pasen las cosas que le pasen. ¡Ay! Hoy día no te puedes hacer ilusiones con los hombres. Te llevas cada chasco. O son muy cortados y no se atreven. Pues lo hacen entre ellos. ¿Qué es lo que deberíamos hacer las mujeres? Los hombres con los hombres. Y nosotros entre nosotras. Nos evitaríamos muchos problemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!